Música Porque la semana pasada el maestro ha estado de viaje, ha estado en cursos, ha estado... ¿Qué tal tus cursos, maestro? Pues eso lo dirán los discípulos Ya Supongo que bien Por lo menos yo he quedado satisfecho Y es lo principal Muy bien, satisfechísimos Rosa, ¿estuviste tú en dónde, Ecuador? Estuve el sábado y el domingo con Aurelio Ah, ya, con... Sí ¿Cómo se llama? Y la madrugada del lunes también, hasta las cuatro y media de mi tierra De la madrugada, imagínese La madrugada Claro, pero eso fue virtual, ¿cierto? ¿Fue? Virtual ¿Virtual? ¿Virtual? Sí, puede desde Alemania Claro Sí No, pero él tuvo la semana anterior presencial en... Ah, no En Guayaquil, ¿no? La semana anterior virtual Y antes presencial en Guayaquil Guayaquil, ¿no? Claro Sí Guayaquil, Ecuador ¿Y qué pasó con el dengue? ¿Cómo te trató? Para nada Para nada ¿Sí? Ni un solo mosquito vi ¿Ah, sí? No Ah, qué bueno Los mire en internet para saber cómo eran los mosquitos de Guayaquil Tienen las patitas blancas No les vi las paticas porque las tenía hacia abajo Pero las alas sí las estaban moviendo Bueno, eso es hora de comenzar Ya, ahora sí, bueno Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día es nueve de julio del veinte veintitrés Los saluda Gloria Cocío desde Lima, Perú Como la mayoría de los fines de semana estamos en una taza de café con Aurelio Mejía El tema de hoy es los miedos que solemos tener Enfocados además en lo que las sesiones de hipnosis, los miedos, las dudas, las expectativas También los miedos que podemos tener nosotros como terapeuta Bueno, es un tema que lo planteó uno de los colegas Y acá lo estamos desarrollando Bienvenido Maestro Aurelio Bienvenidas y bienvenidos todos Tal como le dijiste, el miedo y las fobias en la hipnosis Y pensando en ese tema Recordé las palabras de mi abuelo Es mejor que digan Aquí corrió de miedo Que aquí cayó de valiente El miedo y la fobia son dos términos relacionados con las respuestas emocionales Ante determinadas situaciones o estímulos Pero hay diferencias importantes entre ellos Que vale la pena destacar Para hacer lo mejor posible las terapias El miedo es una emoción natural Que todos experimentamos en algún momento Incluso a algunos les da miedo apagar los micrófonos Porque piensan que se van a privar o perder el conocimiento de la conexión de Zoom Pero después de que se dan cuenta lo apagan Y retiran el miedo El miedo es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas Como respuesta a una percepción de peligro O amenaza Ya sea real o imaginaria Porque el cerebro muchas veces no distingue la frontera entre lo uno y lo otro Y generalmente el miedo desaparece una vez que la amenaza ha cesado Por ejemplo, es normal tener miedo en momentos de peligro físico Como estar cerca a un animal salvaje O en enfrentar una situación de riesgo Como estar al borde de un abismo O ya viene la suegra A diferencia del miedo Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad Caracterizado por un miedo intenso y desproporcionado Hacia un objeto, situación o actividad específica A diferencia del miedo común Las fobias persisten a pesar de que la amenaza real no esté presente o sea mínima Las personas con fobias suelen experimentar una ansiedad extrema O ataques de pánico cuando se enfrentan a la situación o el objeto temido Algunos ejemplos comunes de fobias son la aracnofobia Miedo a las arañas La acrofobia Miedo a las alturas O la agorafobia Miedo a los lugares públicos Cuando sentimos miedo El sistema nervioso se activa Liberando hormonas del estrés como la adrenalina Lo que prepara el cuerpo para reaccionar ante la situación de miedo Haciendo que este reaccione de diversas formas Como aumentar la frecuencia cardíaca Acelerar la respiración Sudar o sentir tensión muscular A nivel emocional El miedo puede generar ansiedad Preocupación Inseguridad O terror ¿Pero el miedo qué? ¿El malo? No Es útil para protegernos de situaciones peligrosas Aunque puede limitarnos si no logramos controlarlo El miedo excesivo y racional puede paralizarnos y limitar nuestro desarrollo personal No nos atrevemos a enfrentar situaciones nuevas No nos atrevemos a hacer cosas nuevas Y eso nos limita En casos extremos puede convertirse en una fobia o trastorno de ansiedad El miedo puede estar relacionado con eventos específicos Como el temor a las alturas, a las mariposas, a la oscuridad Salir a la calle O a mitos populares como el famoso diablo, chamujo, bestia, 666 o lucifer Pero también puede ser más generalizado Como el miedo a perder a un ser querido Perder el empleo O miedo a fracasar Algunas personas ya hablando de la hipnosis Presentan miedo a someterse a una terapia de este estilo Porque suponen que pueden quedar inconscientes y no despertar O creen que les pueden sacar ese secreto que ocultan En el fondo se trata de un temor a lo desconocido Del que se pueden librar explicándoles que esos son mitos La persona en realidad en la hipnosis no está dormida ni privada Es consciente de lo que hace y lo que dice Como ya le hemos dicho en cantidad de ocasiones En estos cafés En estas tertulias Durante el proceso El terapeuta Bueno, pues que yo pronuncio como quiera Unos dicen terapeuta Va, ya me hicieron perder el hilo donde iba El terapeuta Puede utilizar herramientas de su gestión Para conducir a la persona a escenarios mágicos Que le permitan elaborar duelos O recrear escenas de reconciliación o perdón Según lo que se pretende lograr en la terapia Y tales cosas También son factibles El estado habitual de conciencia O sea que no es porque sea la hipnosis Es porque se trata Como ya lo dije De casos desconocidos Fenómenos que la persona no ha experimentado Pero el terapeuta con unas pocas explicaciones Le puede retirar eso Y proceder a la terapia También puede suceder que el terapeuta Cuando es principiante Sienta temor a ejercer la hipnoterapia Pero este miedo es generalmente motivado por la duda ¿Será que si logro entrarlo en trance? Y si no se me ocurre que decirle Cuando ya esté hipnotizado ¿Entonces qué hago? ¿Para dónde cojo? Aunque en México usted no puede decir ¿Para dónde cojo? Sino ¿Para dónde me voy? Etcétera El miedo y las fobias Son bastante más fáciles de tratar En el estado hipnótico Que en el estado consciente habitual Durante la hipnosis La mente consciente Se vuelve más receptiva a las sugestiones Y la persona puede experimentar Una mayor disposición Para explorar y abordar El origen o causa de sus miedos Y la hipnosis en este caso Le puede ayudar a desactivar Las respuestas automáticas del miedo Que ya mencionamos Taquicardia, sudoración, respiración Sensación de opresión en el pecho Y reemplazarlas con otras respuestas Que le den seguridad Hacerle ver que él es valiente Hacerle ver que él es más peligroso Que cualquier animal de la naturaleza La efectividad de la hipnosis En el abordaje del miedo y las fobias Puede variar según la persona Y la naturaleza del miedo O la fobia en cuestión En todos los casos Y esto sí es muy importante El terapeuta no debe tener miedos Que pueda transmitir o sembrar A la otra persona Ya sea por sugestiones inconscientes O vía telepática ¿Ve? Vía telepática Que hay de Lucrecia y Felipe Que se fueron hace como cinco años Para Miami Esperen que está sonando el teléfono ¿Aló? Lucrecia Imagínense Telepatía Hablando del rey de Roma Y el que asoma Se transmiten los pensamientos Bueno Pero ya es hora De que ustedes Empiecen a hablar Yo llevo mucho rato hablando Y en este momento Es de noche La oscuridad Espesa Pero algunos rayos De luz de la luna Iluminan las cruces Viejas del cementerio El silencio sepulcral Amplifica el aullido De un lobo a lo lejos Y una lechusa abuela Asustada cuando Aurelio Con voz cavernosa Tembloroso Y con escalofríos En las piernas Le dice a su paciente Duerme profundamente Permite que el sueño hipnótico Lleve a tu costal con huesos A los misterios de tu ser Recuerda cuando eres joven Cuando era romántica y sensual Y damos por comenzado El café Nadie se te va a hablar Les da miedo No, Gloria está No se oye Es que del miedo Se tragó la lengua ¿Puedo preguntar? Sí Vale Una persona que se muestra Siempre muy sumisa Que tiene temor A herir a los demás Y que no sabe Defenderse bien A sí misma Con hipnosis ¿Puede haber Algún cambio? Sí Esa programación de sumisión Puede venir de la niñez No se meta en conversación de mayores Vaya hacia ver televisión A jugar con esa muñeca Deje de decir las tonterías ¿Usted dónde sacó eso? Entonces lo van opacando Lo van Volviendo introvertido Por lo tanto Esa programación puede ya tener cierta cantidad de años A que tiene que ser sumiso a los jefes en la empresa Sumiso a las personas de más edad Que usan corbata Que tienen estas cosas Y no se atreven a expresar lo que sienten Entonces la terapia consiste en buscar la manera de empoderarlos Vale Una Asumiendo que se fue a una supuesta vida anterior Es muy fácil decirle Si ya está allí Encuentra una vida en la que haya sido guerrero Valiente Luchador Persona con poder Y lo más posible es que la imagine La cree O se la crea Y ya Utilizamos ese empoderamiento De esa supuesta vida anterior Y lo traemos a la vida actual Vale Otra herramienta Sería mostrarle Que aquellas personas que cree superiores Y que le agacha la cabeza Orinan como él Hacen popó como él Tienen mocos como él Se pudren como él Y entonces yo le digo ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Porque para los que no lo saben La palabra timidez Se formó con dos Te medís Te comparás Porque es que uno no siente timidez En una isla pacífica Del desierto Qué timidez va a sentir Si allí lo único que hay es camellos Y entonces así Poco a poco Lo voy empoderando Le retiro la timidez Perdón Se la retiro o no La retira él Yo le ayudo Porque nosotros los terapeutas No sanamos nada Ni quitamos nada Ayudamos a que el paciente retire Muchísimas gracias Aurelio Maestro Muy buenas tardes Y saludos a todos ¿Cómo están? Ahorita que estás comentando Maestro Referente a que nosotros No retiramos nada Yo me acuerdo Cuando tú En algunos ejercicios Dices Me entregas esa tristeza Dame la Y se la quitas Del pecho O de donde la siente O de la frente Esto No sé Digo Son de videos De hace mucho tiempo Yo se los respondo De una vez Usted mismo dijo Me entregas esa tristeza Me entregas ese señor Y me dijo Sí, cójala O depende Porque en México Yo no puedo decir eso Agárrela Y entonces yo ya procedía Ya no Esos son manías Que cuando eran Las terapias presenciales Yo tenía Ya no En realidad No es uno El que toma La decisión De retirar Empezaste El cuestionamiento Diciendo Me entregas eso Permites que yo Lo retire Ok Entiendo que el tema Hoy son fobias Miedos Fobias Todo tipo de miedo Porque yo creo que Como usted bien lo comenta Pues el miedo No es malo Per se Sino el no controlarlo El no entenderlo Y que en este caso Estás comentando Que es El empoderarlo En este Si es el miedo A hablar en público Porque me han dicho Este Pero pues Ahorita se me viene La asociación De que prácticamente Todo lo que nos tiene Limitados Es un miedo Miedo al abandono Miedo al rechazo Este Miedo a no ser suficiente Yo creo que son Como que las básicas Que nos tienen Hablo por mí Me tienen muy O sea El no ser suficiente Por ejemplo A mí me tiene muy Muy limitado O sea Emprendo Quiero hacer cosas Y Y de repente Siento que no voy a ser Lo suficientemente bueno ¿No? Por ejemplo Hago mis terapias Me ha ido muy bien Con la técnica Que tú nos enseñaste Es una maravilla Pero siempre tengo Como eso Y si no Cae O sea Si no se duerme Si no veo un cambio No se lo respondo De una vez Como lo respondí Posiblemente en el curso Y si no que Supongamos que estás En la edad media Y tú Hiciste El si no que Y entonces Como en la edad media Acostumbran Quemar Al si no que Entonces Hacen una fogata Familiar O los vecinos Allí en un patio Y te queman vivo Pero usted No está en la edad media Si usted estuviera En la época De la santa Divina Y venerada Inquisición Y usted Y si no que Esos sacerdotes Para dar gusto A Jehová O a Yahvé Que todo lo ve Entonces Lo hacen sentar En una silla Con clavos Lo amarran Al potro Y le estiran Hasta que sus huesos Se rompan O le echan aceite Caliente por los oídos Para que no vuelva A escuchar Las sugestiones Del demonio Pero tranquilo Que es una tortura Que es santa Por eso se llama La santa inquisición Pero resulta Que usted no está allá Supongamos Que usted está En Cuba En la época De la revolución Y a esos barbudos No le gustó Y si no que Entonces Lo Para en frente Al paredón Y el pelotón Que tiene muy buena puntería Dispara Y todo su cuerpo Queda lleno de huequitos Como un colador Pero usted no está en Cuba Ni en la revolución Pero supongamos Que usted esté En el viejo este Norteamericano En la época Los sius Chiroquis Navajos Pieles rojas Y usted Hizo Y si no que Entonces Lo amarran A un caballo salvaje Lo hacen correr Por la pradera Mientras le disparan Flechas De todos los tamaños Pero usted No está allá Yo pregunto Donde tú vives Que puede suceder Y si no que Nada Sí, claro Maestro ¿Sería importante Siempre ir A ver El trauma Por llamarle así El impacto emocional Para trabajarlo O pudiéramos ir Directamente Si digo Yo tengo miedo A las arañas Simplemente Una inducción De todo Sin necesidad De ir a encontrar El trauma Simplemente Llevarlo a trance Y decirle Eres poderoso Eres fuerte Como pura Pura inducción Pura afirmaciones Positivas El más eficiente Si encontramos El origen En la causa Está La raíz La raíz del miedo De la fobia Un ejemplo Están en la escuela Y un niño muy bromista Le lanza Una araña de plástico De hule Allí comenzó Entonces hay que Proceder a elaborar El perdón A ese niño bromista El perdón A esa arañita De plástico Que no le quería Hacer daño Y ya por último Lo empoderamos Si lo que le tiraron Encima fue un pequeño gato Que en el susto Del gato Lo arañó Un poquito Pues Procuramos Utilizar la herramienta A vidas pasadas Si es que no funciona Y lo llevamos Al coliseo romano Una época En la que Él Era capaz De vencer No a pequeños gatitos Sino a tigres Leones Lo empoderamos Y luego Solo traemos Al presente Entonces hay diversas Herramientas Muchas gracias Nuestro Este yo Maestro Este Mire yo Lo que he estudiado Que me encanta La hipnosis Este Pero Este bueno Todas las emociones Como el mío Se quedan A nivel Neurofisiológico Entonces también Este Es bien bonita La hipnosis Lo que podemos quitar Todo eso Este Los miedos Este también Hacen que dueran Las rodillas Y lo explicamos Porque es el soporte Vamos a explicarlo Gracias maestro Los distintos síntomas Que puede producir El miedo Incluyendo lo que Usted acaba De decir Las rodillas Yo voy caminando Por la selva Esto es un ejemplo Que pongo A veces Las terapias En los cursos Voy solo Me voy comiendo Algo Tranquilo Y acabo de ver Allá a lo lejos Al frente Un león Escondido Esperándome Detrás de un árbol El proceso Que necesita El cerebro Para pensar mejor Y esa sangre Debe ir con oxígeno Proporcionalmente Al volumen Entonces Los pulmones Se empiezan a trabajar A plena capacidad Como un par de fuelles Y como están En la caja toráxica Siento 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 Sensación De presión En el pecho Y como estoy Hiperventilando Posiblemente Entonces siento Mareo ¿Qué más? La digestión Puede esperar Este sándwich Se lo tiro A los monkeys A los simios Yo ahora necesito Mis dos manos libres Para ver ¿Qué hago? ¿Qué más hago? Como me tengo Que preparar Posiblemente Para correr Tengo que Ejercitar Los músculos Ya Las piernas Las piernas Flaquean Me tiemblan Y Puedo sentir Algo en las rodillas ¿Qué puede suceder También? Sudoración Taquicardia Pero todo eso Es completamente Normal Es la respuesta Fisiológica Natural A una situación De miedo ¿Qué más? Que las cosas Que pueden suceder Los síntomas Son muchos Se me nubla La vista Se me pone Borrosa ¿Y por qué? Disminuyo La visión La visión frontal A lo lejos Pero aumento La visión Amplia A los lados Porque ya me da Susto De que pueda Haber otros leones Escondidos Acompañando a aquel Abril Entonces No es malo No me voy a morir No voy a perder El conocimiento No, no voy a perder El conocimiento Le voy a dar infarto Tranquilo Pero si le da infarto No se preocupe Que ya no vuelve A sentir Eso que está sintiendo En este momento Bueno, respondido ¿Se me escucha? Muchas gracias ¿Aurelio ¿Se me escucha? Sí, estamos Escuchando Sí, sí Bueno, le pido Por favor Pensé que no me Escuchaban Porque Por favor Pongan la manita Así como puso Alma Y luego se les da El pase Después del pase Se presentan De dónde son Cuál es su nombre Y a qué se dedican ¿Para qué? Para que el mundo Entra los conozca Y sean famosos ¿De acuerdo? Adelante María No sé M. J. J. Marco Hola Soy María José Bueno Yo tengo una pregunta Yo No aún no me he podido Ver los vídeos Del curso Pero hay una cosa Que me da mucha atención Sobre todo en los bebés Pues que normalmente A ver Estamos siempre En el líquido Dentro del útero De la madre Y que después Con muy temprana edad Un añito Máximo o dos Que le tengan Tanto miedo al agua Y es una de las cosas Porque teóricamente No han tenido ningún trauma Ni han tenido A lo mejor Ninguna experiencia traumática Con el agua Y que tengan este 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 resquizor Bueno No podemos generalizar Y decir que todos los bebés Le tienen miedo al agua Porque estuvieron En el vientre materno En agua No Así no es De hecho Hay partos Que son en agua Y el bebé Sale naturalmente Nadando Como un pez Sí No Evidentemente Está más expresado Evidentemente No son todos Pero sí que Bueno Hay una Hay una proporción Importante Yo Me he encontrado Con varios casos Bastantes De que Los niños Chiquititos Que tienen Este temor al agua Pero se lo explico Aurelio ¿Y por qué lo explica? Porque yo fui bebé Y usted no se imagina Lo que es uno estar Con los ojitos abiertos Y que la mamá Le suelte Un baldado de agua Así De repente Sin esperarlo Uno Hacía así Yo hacía así Como un camaleón Usted no sabe Lo que es Uno estar bebé Y que lo lleven A bautizar Uno bien calurosito En los brazos Del abuelo Y que un momento A otro Le quiten eso Que lo cubre Y ese cura Vestido con esa bata Y con esas cosas Colgando aquí Le ponga uno Agua fría Aquí en la coronilla Es normal Es una reacción Instintiva Vale Gracias Aurelio Deberíamos De subrayar También Que muchas veces Esos miedos Vienen de vidas anteriores ¿Cierto? Pues Me ha tocado casos Imagino que a la mayoría De los En que murieron Ahogados O estuvieron En alguna tormenta Entonces Esa energía negativa Se les queda No siempre Esas sensaciones Esos miedos Son de esta vida Creo Que eso habría Que subrayar ¿Cierto? Habría que subrayar Asumiendo que estamos Patrocinando Afirmando La reencarnación Pues recuerde Que debemos dejar El beneficio De la duda Para que cada uno Saque sus conclusiones Acabo de decir Que es la energía Que venimos trayendo Por miedo Con temores Entonces Bueno Tú sabes Que heredamos De los padres Heredamos De los abuelos Entonces Por ahí También heredamos Energías De miedo De temores Esas son Sus creencias ¿Cierto? Ok Mario Osorio Me dijo En interno Que quería hacer Una pregunta Pero no sé Por qué No me hacen caso Y no me ponen La manita A ver Mario Por favor Abre tu micrófono Abre tu micrófono Mario Osorio Sí Este Hola Doctor Un gusto Pues Un gusto Pues El poder Estar aquí En esta sesión ¿No? En esta sesión Pues en este conversatorio ¿No? El tema Que tengo yo Especialmente En algún momento Lo comenté A Gloria Cosío ¿No? Que me interesa Ir a conversar Con el doctor ¿Por qué? Porque yo Años Hace muchos años Pues He querido Yo eliminar El tema De la tartanudez Hace muchos años Era demasiado Exagerado Era pues El 90 El 95% De impedido De hablar Hasta los 45 años Más o menos ¿Y en este momento ¿Cuántos años tienes? Me acuerdo Que en el colegio Ahora tengo 57 años O sea Que lleva Y A mí Me ayudó mucho A mí Me ayudó mucho El estudiar El tema De la PNL Me ayudó muchísimo No pues Ya habla Con una fluidez Con una fluidez Mejor que la mía Hasta lo estoy envidiando Sí O sea El tema El tema Es que para hablar Yo tengo que mover Las manos Si me quedo así Si me quedo así Me acuerdo que Niño Pues En sí A nada había nacido así Pero el de los 6 años De edad Algo pasó Algo pasó Porque a los 6 años De edad A partir de ahí Había Mucho Mucho obstáculo Para hablar Entonces El tema El tema Es que A esa edad En mi infancia Usaba Hoy en día Uso El movimiento De la mano Los ademanes Gestos Pero en ese entonces Como no podía O No entendía Este tema Bien 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 No Antiguamente Usaba el balancín Me balancaba Para adelante Atrás Hablo No hablo Hablo No hablo Hablo No hablo No Ese miedo Estaba expresado A través De Ese comportamiento Entonces Pero en sí Eso a mí Me ha ayudado Me ha ayudado No Me ayudó Porque ya lo sanó En este momento Si le tapan la boca Le salen avisos luminosos En este momento Antes hay que decirle Que se calle Porque ya me hace la cuenta Vea Usted Mueve las manos Para hablar Pero es que Es que eso son herramientas Yo me acuerdo Que Adolfo En vez de las manos Para hablar Movía las masas Eso no importa Es que eso es natural ¿Qué tal uno hablando así Como una estatua? Eso es muy feo No Sí Sí No vuelva a decir Me ha ayudado Diga Me ayudó Perfecto Hay algunas palabras Hay algunas palabras Que a veces Estoy hablando Y pum Me trabo No No Pues algunas palabras Algunas palabras En ciertas ocasiones No Entonces yo también Estoy tartamudeando Porque me da una brega Decir Músculo esternocleidomastoideo Hay palabritas Hay palabritas Sí A veces En este caso En realidad Ajá Sí Aunque a mí me gustaría Me gustaría ver Qué cosa Hay Hay todavía ¿No? Que hay Que hay Alguien que le tape la boca Mario Por favor Perfecto No Se está hablando De su pregunta Mario ¿Cómo es tu pregunta? No dejo pregunta ¿Cómo le podían ayudar Con la tarta Esa era la pregunta? ¿Usted qué dice? Así es Ah Esa es la pregunta Ok Alma nuevamente No, pero hablé con sinceridad Gloria Usted sí lo vio a tartamudeando Sí Sí lo vio O sea, a ti Te habla una hora bien Y diez minutos Cinco minutos Se traba Para descansar Y tomar café Es que una hora hablando Uno seguido Ah, pues Te das cuenta De muy amiguitos Entonces Hay momentos En que se le traba La verdad es que sí Sí Sí, hay momentos Hay momentos En que a veces A veces Repito la palabra Es una palabra Como cinco Ocho veces Y pues Y me estanco ahí ¿No? No, entonces A mí me gustaría Ver Pues es por eso Que yo había hablado Pues a la doctora Cocillo Que si existe la posibilidad De Claro De que en sus manos Se le hace una sesión Y se le dice a tu mente No consciente Que encuentre el origen Que se vaya a la causa Y puede ser una supuesta Vida anterior Asumiendo que eso es cierto En la que te tenían preso Amarrado Y no te permitían hablar Y ahora a nivel inconsciente Viene esa asociación Si estoy quieto Tengo dificultad para hablar Pero estoy especulando Pero si se puede hacer O sea No hay nada que diga No se le puede hacer La terapia Claro, si Si se le puede hacer ¿No? Bueno Hay tantas causas Que no sabemos Justamente por eso Hacemos las sesiones Para averiguar El origen Y de acuerdo a ese origen Vemos Si también es por miedo Miedo a No sabemos ¿No? Yo recuerdo haber visto Una película En la cual Un terapeuta Trataba también A un tartamudo Y que no es tu caso Mario Porque tú no eres tartamudo De vez en cuando Te traba tu lengua Ese Y era que Le tenía miedo A gritar ciertas cosas A hablar ciertas cosas A decir ciertas cosas Entonces Cuando el terapeuta Le descubre eso Y él Se atreve Y grita Lo que tenía De que decir Se le quitó La tarta No sé Cómo se llama La película De nada Pero Pues funcionó Entonces Si es algún miedo Que no pudiera tener ahí ¿De acuerdo? Si puede ser mucho Sigamos especulando Del niño El papá Abusando de autoridad Le decía Que si ahí no se mueva Y el niño iba a hablar No hable Se queda callado Y no se mueva Claro Y es bien chistoso Antes yo podía hablar bien Desde los seis años No podía No puedo Pero que Si a los seis años No recién comienza Seis, siete años Recién comienza Habla tu vida ¿Cierto? Él quería a los tres años Este Hablar Alma había levantado la mano Pero ya se animó Creo Algo más El de niño Es que es Sí, sí Es que en sí El de niño No, este Pues He escuchado En base a las versiones De mi mamá No, y el de mis hermanos Ellos siempre han dicho Es que tú hablabas bien Sino que Pues en algún momento Vi Algo que no me No me agradó Lo que yo Yo me acuerdo Es que Hubo agresión El de Pues un papá Papá No adoptivo No Estaba a punto El de Lanzarle una roca En la cabeza De mi mamá Yo hice un grito Y me quedé Enganchado ahí Y las palabras Que siempre Había En mi casa En mi casa No, así de parte De mi mamá Apenas yo quería Expresarme algo Apenas yo quería Decir algo O te callas O te rompo la boca O te callas O te rompo la boca Es que yo quería Expresarme Y no me dejaban Expresar Sin embargo Mario Si fuera eso Ya lo hubieras resuelto Se supone Que hay otra cosa Que no sabes O te diría que estar pendiente ¿No? Porque lo consciente Lo resolvemos Y nuestro trabajo Es hacer Consciente Lo inconsciente Para poderlo resolver Entonces tú ya tienes Tú Aparte que tú eres Treino también en PNL Y toda la cosa Entonces Ya lo hubieras resuelto ¿Verdad? Así es He trabajado Muchísimo Muchísimo Esa parte Para los que están Escuchando de primera vez La palabra PNL No se asusten Es hipnosis Lo que pasa Es que hay grupos Que le van poniendo Nombres a esto Para hacerlos personalizados Para decir Yo soy el dueño De esa palabra Y entonces Hubo un psicólogo Y una persona Emprendedora Que se unieron Para poner en práctica Las enseñanzas De un psiquiatra norteamericano El doctor Milton Erikson Que enseñaba hipnosis Y hoy se le conoce Como hipnosis Eriksoniana Pero estas dos personas Tomaron Toda esa parte De Milton Erikson De la hipnosis Y le llamaron Programación Neurolingüística PNL Pero eso no quiere decir Que sea una cosa rara Es hipnosis Todos estamos programados ¿No? Entonces lo que nosotros Utilizamos En programación Neurolingüística Es que El hipnosis Es llevarlo a trance Y luego se aplica A la programación Neurolingüística Nada más Eso es así de fácil Pero él Tiene sus miedos Como terapeuta También Para aplicarse Aunque creo que Auto-haciéndose No es lo mismo Es mi creencia ¿No? ¿Es verdad eso? Sí, a mí me parece Que auto-haciéndose No es lo mismo Sí, pues no es lo mismo ¿No? Porque ya uno va A lo racional Entonces Ok ¿Alguien más Da alguna consulta? Bueno Me aprovecho yo Entonces Decir que quizás El miedo Principalmente Pudiera ser Temor a lo desconocido Porque cuando ya lo conozco Pues ya no le tengo miedo Una frase Que yo utilizo mucho Y que se la comparto Y que la utilizo también Es Tengo temor a tal cosa Tengo miedo Dicen ¿No? A ir a una entrevista De trabajo Yo les digo ¿Y qué es lo peor Que puede pasar? Así como tú le dijiste A Francisco ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Cuando yo me pregunto Claro ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Y me voy Al extremo Y ya lo conozco Ya pierdo mi miedo Con los terapeutas Cuando nosotros empezamos Cuando nosotros iniciamos Como terapeutas Utilizamos Muchísimos Herramientas Bastante Procesos De inducción Y toda la cosa Porque Nosotros tenemos Esa Ese temor A nuestra Te diría Nuestras dudas Personales No nos creemos Capaces Pero luego Con la frecuencia Nos vamos Haciendo práctica Y ya se hace conocido Y llegamos a un extremo Similar al del maestro Que ya no hubo Se inducción Él está inducciendo Desde el momento Que está entrevistando ¿Pero qué Hizo Que él llegara a eso? La confianza Cuando él inició También inició Con dudas Con temores También preguntándose ¿Entrará? ¿No entrará? ¿No lo hará? ¿No lo hará? ¿Tan bien? Entonces Les auguro Que las prácticas Les van a dar La seguridad Y se preguntarán ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Ah, lo peor que puede pasar Es que no entre en hipnosis Lo peor que puede pasar Es bueno Me equivoqué Pues no Entonces Hasta los médicos Se equivocan ¿Y qué hacen luego? Echan tierrita Nada más Al paciente Que lo perdieron O sea Tenemos la opción De podernos equivocar Entonces Perdamos El miedo Déjenlo fluir Déjenlo pasar Practiquen Tienen al maestro Nosotros cada 15 días Nos reunimos Y acá También le pueden preguntar O me escriben Y yo le escribo A la vez al maestro O que él está Público En su En su canal Para que se refuercen Esos temores De acuerdo Estela Abre tu micrófono Bueno Buenas tardes A todos Estela Que vivo Ya creo que nos conocemos Vivo en Italia Casalinga Ok De 36 años Yo quería hacer una pregunta Bueno Prácticamente dos preguntas La primera es esta Es posible Hay la misma eficaz Eficacia Eficacia Se dice Hacer una terapia Online O presencial ¿No? Porque yo Sinceramente Necesito Quiero Siento la necesidad De hacer una terapia ¿No? Pero me da miedo Que online No tenga la misma eficacia O que me vaya a quedar No lo sé Hipnotizada O algo así Esa Esa sería Esa sería Una de las Primeras preguntas Que quiero Si me la pueden responder Entonces respondamos Esa primera Sí Vamos a comparar Las dos terapias Virtual y presencial En presencial Yo estoy frente a ti Y te hago Una entrevista Con base a lo que vamos a tratar Y yo Hago anotaciones En la virtual Estamos frente a frente Yo te hago preguntas Tú me dices ¿Qué quieres? Y yo tomo notas O sea que hasta ahí Vamos igual En la virtual No Primero en la presencial En la presencial Cuando ya tengo yo El cuestionamiento Cuando ya te he hecho La entrevista Te digo Cierra los ojos Y ya no me ves Ábrele uno Con los ojos cerrados No ve No, no ve Y en la virtual Llega el momento En que yo te digo lo mismo Cierra los ojos Y tampoco me ves O sea que hasta ahí Vamos igual En la presencial Es cierto Reconozco que yo tocaba Ponía el dedo en la frente O hacía un barrido Bueno, el barrido Lo hacían las jóvenes bonitas A ver Barramos esos miedos Barramos esas tristezas Esos enojos En los hombres feos O no feos Yo le decía Cógese escoba de barros Te mismo todo eso Pero eso eran bromas Eso era No es necesario Ya así Haga yo terapia presencial Ya tampoco toco No es necesario Entonces, ¿dónde está la diferencia? Aurelio Y si se va la electricidad Si se cae el internet Y yo me quedo en ese estado Profundo Hipnotizada Sí No sucede nada Si usted observa ¿Cómo saco yo del trance hipnótico A la gran mayoría de personas? En modo presencial O en modo virtual Les digo Sea usted el que despierte Mientras yo tomo café Despiértalo Y la misma persona Es la que retorna Al estado habitual De conciencia Observe que yo raras veces Le digo Despierta No La misma persona Un momentico Abriendo los ojos Se limpia Y con una sonrisa Oreja a oreja Igual sucede Si está en trance En internet Y falla la conexión Después de unos minutos Cuando la persona No escuche mi voz Ella piensa que hay algo raro Abre los ojos Y resulta que ya no me ve Y me llama Me dice Aurelio Se perdió la conexión Listo Volvamos a hacer Cierra los ojos Respira profundo Continúa donde ibas Bueno abuelo ¿Qué le quieres decir A Estela? Y todo continúa normal Observe videos Donde eso Donde eso ha sucedido Entonces no pasa nada Observe videos Donde están los testimonios De cómo les fue Aurelio Tienes que compartirle A Estela Que tú tenías El mismo temor De la virtualidad ¿Te acuerdas de que Ya había otros colegas tuyos Nuestros en todo caso Que hacían virtual Y Aurelio se resistía Porque él creía También era una creencia Que no era tan efectiva Sin embargo Estela Es igual De efectiva Lo que yo les digo A mi paciente ¿Sabes qué tienes a favor? Que estás en tu casa Estás en tu hábitat Te sientes segura En ese lugar Que no vas a ir A un escritorio A un estudio Con alguien que Pues no sabe Qué cosa te va a hacer O algo por el estilo Segundo lugar Tú tienes la creencia También de que Estar hipnotizado Es estar No sé Catatónico Y no es así Cuando estamos En trance Estamos despiertos Estamos escuchando Lo que grita el vecino El perro que ladra Y todo No nos dormimos Profundamente Entonces No es que te vas a quedar Como dijiste No hay forma ¿De acuerdo? Entonces Allá tienes dos temores Que están Que estoy compartiendo Y son infundados Al contrario Creo que Virtualmente Tienes mayores ventajas Que presencial Porque Estás en tu casa Como dije ¿De acuerdo? Sí Yo siempre He esperado Y tengo que llegar A Colombia Y llegar a Medellín Antioquia Para hacer la presencial Pero sí La segunda pregunta Que quiero hacernos Yo soy una persona Yo he hecho Curso de biomagnetismo Reiki Y todas esas cosas Yo misma Conmigo misma No me funcionan He buscado personas Porque yo tengo problemas Últimamente de salud Y no me ha funcionado nada La última que dice La famosa máquina cuántica Que continúa A pagar A pagar El dinero Desde allá Pero por la salud Yo digo Bueno Porque yo tengo Problemas Que no me encuentran Los doctores No encuentran La causa Por eso prácticamente Yo me he interesado Mucho en la hipnosis Porque yo Es ahora Yo no he hecho Curso Yo nada Pero viendo Los videos Del maestro Aurelio Me he interesado Yo digo De pronto Me puede ayudar Porque no conocen La causa De mis problemas Lo que iba a decir Era esto Después de muchos años Porque yo tengo 62 años Es posible Que hayan causas De cosas Anteriores Que puedan provocar Esta enfermedad Hacia esta edad Yo pregunto A qué enfermedad Te refieres No, o sea Yo tengo problemas O sea Camino Yo camino Torcida Eso que importa Caminas ¿Cuántas Pero yo ¿Cuántas personas No tienen piernas? No, no, no Pero presento Mis dolores Yo presento Mis dolores Empiece Por reprogramarse Desde ya Mis dolores Y yo lo escuché Esos dolores No son suyos Otras personas También lo necesitan Y usted no puede ser egoísta Con eso Entonces hay que empezar Por neutralizar Dolores Sin el mis ¿A qué dolores Te refieres? Ah Dolores articulares Dolores articulares Que se me presentan No cuando estoy sentada Ni cuando Sino como cuando Me esfuerzo En caminar Me esfuerzo En caminar Espera un momento Que vamos despacio No corra tanto Pero es que le dan dolores De estar corriendo Mire que No, no, no El día tiene 24 horas De esas 24 Usted pasa 8 dormida Por lo tanto No está caminando No tiene los dolores Quedan 16 De esas 16 Usted pasa Sentada ¿Cuántas horas? Alrededor de 8 horas Por lo tanto Tampoco tiene los dolores Vamos en 8 De esas 8 Usted tiene por lo menos Dos necesidades fisiológicas Ir al baño Bañarse En fin Tampoco tiene los dolores Porque no está forzando En caminar Está en la ducha Por lo tanto Llevamos en 2 Son 2 horas De dolores Pero yo pregunto Esos dolores Esas supuestas 2 horas Que no van a ser 2 Son intensos O son leves Son leves Imagínese Mire como empezó De grande el problema Y mire ya donde va 2 horas De dolores Leves Y usted se está Siguiendo mal Por eso Y usted está buscando Y ha hecho Yo no sé cuántos cursos Y se ha conectado A no sé cuántas máquinas Ha botado corriente No Porque mi miedo Mi miedo Usted insiste Todavía que es suyo Bueno El miedo Que digo El miedo El miedo Que tengo Porque lo tengo yo Porque tengo muchas enfermedades Muchas Pero es que uno Usted tiene que ponerle cuidado Si uno le pone cuidado Le mete unas cosas Y uno ni si cuenta Se dio Ya va en muchas enfermedades ¿A cuáles muchas enfermedades Te refieres? Bueno Tengo tres La miastemia grave Con enfermedad No, perdón Tico Que usted le pone unos títulos Muy bonitos Miastemia grave Que belleza Oye ¿Cuánto le cobraron Por ponerle esa etiqueta Miastemia grave? Cuénteme una cosa No, dígame una cosa Usted se va a morir O se murió de la miastemia Porque para mí La palabra grave Es que conduce a la muerte No, estoy bastante bien Actualmente Con la terapia Que hice Estoy bastante bien Ay, mire cómo llamamos Empezamos en tres Y llamo en dos Mejor dicho Uno con la sola entrevista Le ayuda a usted a sanar Con la mera entrevista Usted necesita terapia Por lo que estoy viendo Yo lo que digo es ¿Por qué? Yo camino torcida ahora Ay, qué importa Yo no me encuentro en el problema Qué importa Usted me dijo que tenía 60 años 62 Imagínese Le faltan 28 Ya, qué problema Tiene encaminar 28 Así un poquitico torcida Qué problema hay con ese esqueleto Ella cree que tú la vas a enderezar No, y es que se podría enderezar Pues que no justifica Eso no la está afectando para vivir No Yo, ahora Yo, lógicamente Soy una persona muy optimista Muy, no es que me vea ahí a llorar Y eso Yo lo que quería saber Es que sí Puede ser una causa De, no sé De vidas pasadas De, sí Puede ser una causa Que se puede solucionar Con la hipnosis Sí, pero es que no Puedo volver fanáticos De las vidas pasadas Ni de las terapias Tampoco Uno tiene que aceptar Sus cositas Vea Su pierna izquierda Tiene 62 años La pierna derecha La pierna derecha Tiene 62 O que entre las dos Tienen 124 años Entre las dos piernas Ya es justo que se tuerza Ahí un poquito Es normal Unos dolorcitos leves Son normales Yo pregunto De todos los que me están viendo Quién no ha sentido dolores O quién no ha sentido una caída Es normal Lo que pasa es que Uno no puede estarse buscando Por todas partes A ver qué siente Y a ver en qué vida pasada Le ocurrió eso Porque entonces No disfruta En el caso suyo Esos 28 años Que le faltan Que hay dos opciones En el caso suyo Hay dos opciones Una Que esos 28 años Ese cuerpo que tiene Lo disfruten Primero los gusanos Y después usted Lo que quede Los restos O la otra opción Es que usted lo disfrute Esos 28 años que faltan Y luego ya Los residuos Los gusanos Entonces Aurelio Prefiero disfrutarlo Yo los 28 Entonces disfrútenlo No esté buscando dolorcitos Ni buscando cositas Mientras esté viva Vívalo Vea En Australia Hay una persona Que no tiene ni brazos Ni piernas Y si usted viera Cómo se desenvuelve Cómo dicta conferencias En Estados Unidos Vivió Porque ya murió Helen Que era ciega Sorda Y muda Helen Su maestra Se propuso enseñarle A leer Se propuso enseñarle A hablar Y por eso El nombre de su maestra Es el día En Estados Unidos De las maestras De los profesores Y Helen Ciega Sorda y muda Y usted la viera Dictando conferencias En el Club de Leones En el Club Rotario De Estados Unidos No, es que Uno no puede estar mirando Para arriba El que es atleta En el circo Y hace piruetas Si eso es cierto No, yo sé Caso real Real Y se lo puedo mostrar En película Porque lo grabé En el circo Modelo de México Del cual yo soy amigo Desde Hace muchísimos años De los dueños De los circos Mexicanos Que son de una misma familia Fuentes Gascar Recuerdo unos payasos Chilenos excelentes Excéntricos Musicales Si usted los viera Bajo la lona Actuando Que alegría Que felicidad Pero en los camerinos Porque yo entraba En los camerinos A veces los veía tristes O a uno O al otro Entonces Hay que aprender A disimular Esas cositas Para disfrutar El resto Es que la Sí, sí, sí No, yo lo que quería decir Yo acepto las cosas Porque yo sé Que cuando Como se dice Cuando pasan los años Vienen los alcaques Y todo eso Lo que a mí me parece imposible Es que no me encuentren nada Por eso es que Si no tienen nada Que te van a encontrar Mi abuelo decía Si no tienen nada Que te van a encontrar Por eso es que yo digo Que de pronto es Aquí De pronto Estela Fíjate Que probablemente A la hora que tú Tomas esa nueva posición Sientes menos dolor Entonces Sin querer Queriendo Tu cuerpo Se siente Se tuerce un poco Para aliviarte El dolor O sea Míralo eso Fíjate bien No es la fantasma Que te están haciendo Lo leer ¿No? Y como dice el maestro Aurelio Tú te enfocas En tus rodillas O en la parte Que te duele Cuando tienes Otras partes Que debe ser El mayor porcentaje Que no te duele Entonces Si tú te enfocas En algo Ese algo Se multiplica ¿De acuerdo? Tienes apenas 62 años Fíjate Fíjate que tendrías Que hacer De repente Bajar de peso De repente Hacer un poco Más de ejercicio Quizás tengas Que comer más sano Qué sé yo Lo que pudieras tener Pero hay una cosita Que parece Que tú estás confundiendo Como lo confunde La mayoría de las personas Cree que la hipnosis Es magia Nosotros No hacemos Magia Nosotros Colaboramos Para que dentro De tu mente Inconsciente Tú descubras Algunas cosas Que las pudieras estar Lo que ya te dijo El maestro Ahora En la conversación No vayas descubriendo Tal o cual cosa Eso es Si fuera cierto Que es mágico Olvídate Yo me hubiera quitado Las arrugas Y me hubiera quitado También todas las cosas Diosa mayor que tú ¿No? Entonces Sería fabuloso Pero no lo es Preciosa Entonces Revisa Dentro de tu conciencia Que tendrías que corregir Porque la hipnosis No te creas La expectativa De que es Yo lo que le pongo De ejemplo Es como tú vienes Y te meto al horno Y se le has hecho Un pastel sabroso No es así Es sencillamente Trabajamos Lo que tú quieres Poner a tu padre ¿De acuerdo? Me acuerdo Ok, gracias Me acuerdo De mi amiga Pepita Pérez Me invitó A su apartamento Allá en Lima A que lo conociera Cuando yo llegué Encontré un tapete O alfombra Parecía persa Que cubría Todo el piso O suelo De la casa Y yo le digo Pepita Que belleza De alfombra Que bonita Bonita Espere para que Vea Venga Y me entregó Una linterna Y me dijo Acompáñeme Y entramos A la habitación De ella Ahora Agáchese Yo me agaché Ahora mueve Ese cajón Movió un cajón Ahí donde tenía cosas Yo moví el cajón Y ahora que Pepita Como que que Prenda la linterna Y yo la prendí Y ahora alumbre Para ese rincón Yo alumbre Para el rincón Y yo no veía nada Oye Pepita Yo no veo nada Como que no está viendo No está viendo Una cosita negrita ahí Si Parece una mosquita Y eso que Ah Quien sabe El bruto ese El atolondrado ese Peruano Poniendo esta belleza De tapete Vea como me lo dañó Ay Pepita Pérez Tuve que entrar A tu habitación Tuve que entrar A las clóset Tuve que agacharme Tuve que encender La linterna Sacar un cajón Para poder ver Ese quemoncito Y usted sufre Por el quemoncito Y no disfruta Todo el tapete O alfombra De su apartamento Así es ¿Cuántas personas Son como mi amiga Pepita? Así es Roberto Rubio Te desanimaste Gracias Abre tu micrófono Para que después No digas Que no te tengo la opción Muy buena Yo creo que ya Nos queda poco tiempo Así que Iba a hacer una reflexión Pero Prefiero comentar De lo que estábamos hablando De terapia De tener la persona En la sala Tenerla en su casa Supongo que a vosotros Ahora ha pasado más Porque tenéis más experiencia Pero a mí una vez Una persona Se despertó de la hipnosis Se puso nerviosa Se puso a pedir ayuda A la familia Que estaba por ahí En otro lado de la casa Y Claro Yo la pude contener Y la pude volver Otra vez a la hipnosis Pero hay que estar preparados Para que en algún momento Alguien Nos pueda dar el susto Ah no Pues ya siquiera Usted puso el tema Ya lo puso el tema Estoy en Madrid En un lugar de esos Para conferencias Que alquilan Que alquilan Cubículos Alquilan salones O sea que yo estoy haciendo esto Otra persona está haciendo reiki Otra persona está dictando Una charla Sobre aromaterapia Y yo estoy allá en Madrid Y tengo A la señora Recostada En el sillón de Iván Bueno creo que era Iván el dueño Yo no me acuerdo Y Se va A empoderar Su líbido Su disposición sexual marital Y entonces Yo la llevé a que imaginar Ese momento Y lo disfrutara Pero no pensé Que lo fuera a ser así Empezó a disfrutarlo Con gemidos Y con yo no sé qué Y eso Y eso se veía Por todo ese piso Pues cuando yo salí Me miraban Claro está que yo no salí Con una sonrisa Oreja Oreja Para que no se imaginaran A Raro Eso me pasó En Madrid Estaba yo con Jorge Puyana Y una segunda cosita Si nos da tiempo Es El miedo El miedo Nos puede limitar Pero también Puede hacer que rompamos Nuestro círculo De confort O sea que Puede ser limitante O O nos puede ayudar Verlo Un reto Esa decisión De cada uno Sí Bueno Ahora sí Estamos Por terminar Maestro Eugenio ¿Qué cursos hay? Bueno Hablemos de los cursos Yolanda está por ahí Sí ya la vi Sí claro Soy Yolanda Los cursos Te ha cambiado de luz Micrófono Abre micrófono Yolita Bueno como no le abre micrófono Ya le abrió El próximo taller es Ver con otros ojos Con Ramiro Montaño Desde Alemania Es psicólogo Criminalista Especialista En física cuántica 16 y 15 de julio Y para información Hay que llamar a Roxana González Al más 57 321 542 3892 Aquí es la semana que viene ¿Cierto? Sí La semana que viene El 15 y el 16 de julio Luego sigue en agosto El curso presencial En Montreal, Canadá Es del 17 al 20 de agosto Y el teléfono Al contacto soy yo El teléfono Más 1 514 521 8414 Y por el momento El último curso del año Será en Medellín Del 10 al 13 de noviembre Y hay que contactar Con Luz Miriam González Al más 57 323 414 8462 Pero tenemos buenas noticias Para nuestros amigos de Chile Que lo venían pidiendo Hacía mucho tiempo Haremos curso presencial En Santiago de Chile En noviembre Está por definir la fecha Pero váyanse preparando Desde ya los chilenos Y los vecinos Porque también los recibimos allá Con los brazos abiertos En Santiago de Chile Ahí está Mario Osorio Quería el curso Así que Ya está listo Ya Mario Ya tiene para estudiarlo Con el mismo maestro ¿De acuerdo? Él es en Chile Pues él es peruano Pero está en Chile Y también de repente Me doy un salto por ahí Ya que estamos en Chile ¿Había presencia? ¿Había virtual? Creo que en octubre Pues ya no va a haber Ahí sí lo hay De momento lo estoy olvidando Ya me pareció No está anunciado aquí En lo que tengo como información Yo tampoco Entonces me olvidó Si alguien No, no Pues que tal vez Era solamente una misión Y porque me estaban preguntando Por los cursos Pero ya nombramos varios Tenemos en Medellín Para hacer Tenemos en Canadá Y tenemos en Chile Bueno A los alemanes Les tenemos buenas noticias también Curso presencial en Alemania El año entrante Empiecen a estudiar Express Dossland Desde ya ¿Estudien qué? Express Dossland O sea Hablen alemán Oh, ya Alemania Curso presencial en el año entrante Estamos definiendo la fecha Genial Estupendo ¿No? Entonces Estamos encontrándonos De acá Un par de semanas Un par de domingos más Peredio Que no haya algún cruce O algún curso ¿Cierto, Maestro? Sí Ahí lo vamos poniendo En el chat Gracias por acompañarnos Un fuerte abrazo Bueno, pues ya Me tengo que despedir Porque voy para el cementerio Tendremos allí una sección Fúnebre de hipnosis Porque vamos a ir a momentos Terroríficos de una vida anterior Adiós Adiós Gracias por todo Adiós Muchas gracias Hasta luego Saludos a todos Gracias, gracias Saludos a todos Que les vean muy bien a todos Adiós Chao, chao Adiós Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!